Siento el único salvador que no mira a mi ser Siento el diálogo con la canción en tu único corazón Siento el único rostro en el amor que despiertas en mí Hoy me vienes a buscar tus planetas de que están en mi corazón Siento el único salvador que no mira a mi ser